¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque hay algunas razas o incluso la mayoría de mascotas comienzan a sufrir con el tiempo de algunas enfermedades como por ejemplo la displasia de cadera o problemas en la columna. ¿Cómo prevenirlo? Muy sencillo, en pasos muy básicos que sería comenzar con el comedor apropiado. Así que quiero que nos cuentes acerca de esta idea de negocio que además es una idea para solucionarle la vida y poder mejorar la salud de nuestras mascotas. Claro que sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y como dices, esto es una solución. El comedor elevado funciona de dos maneras. Puede ser de manera preventiva o puede ser de manera correctiva. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo decías, hay mascotas que tienden a sufrir de problemas de articulaciones y sobre todo cervicales. Y esto va a ser un aliado perfecto para ese tipo de mascotas. Primero, porque la comodidad que va a tener es mucho mejor. A tener una altura mucho más indicada, la mascota va a tener como una posición mucho más anatómica a la hora de comer. No solamente es en los problemas de articulaciones o en los problemas cervicales y de columna, sino que también uno de los beneficios principales de estos comeros elevados es evitar las regurgitaciones a la hora de la alimentación y de la hidratación. ¿Qué quiere decir esto? Hay mascotas que son muy ansiosas o hay otras mascotas que las conocemos como braquicefálicas, que son los ñaticos, que son como los bulldog, los boston, que tienden a ahogarse mucho porque les da un poco más de dificultad a la hora de respirar. Y pues entonces al tener un comedero mucho más alto va a ayudar a que la parte digestiva tenga una mejor posición y el paso de comida pues sea mucho más fácil. Jennifer, ahorita hablabas de eso tan importante que es la prevención. Hablas de diferentes temas. Comenzamos entonces hablando de cómo ayudar a estas mascotas con condiciones especiales, por ejemplo para quienes tienen entonces la ñatica cortica, que era exactamente lo que estabas describiendo ahorita, puedan alimentarse mejor y es que en este caso digamos que el alimento va a estar a la altura, entonces va a ser para ellos digamos mucho más fácil digerirlo. Pero además la prevención de enfermedades como por ejemplo en algunas razas, como por ejemplo la golden, el pastor alemán y otras que comienzan a sufrir luego de ciertos años de displasia de cadera. ¿Cómo podemos mejorar entonces esto? Con el comedero adecuado, pero entonces no es que yo diga, ah bueno, comprémosle este. No, hay unas medidas exactas porque no podemos cometer el error. Con una foto, con el tamaño, ustedes pueden lograr identificar cuál va a ser el tamaño del comedero ideal. Correctamente. No solamente eso, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, como bien dices, con los años pueden sufrir de diferentes enfermedades, sobre todo las razas grandes, gigantes, ejemplo, los que acabas de decir, y también el gran danés, con el tiempo como son tan altos, al agacharse para comer del suelo, tienden a hacer mucha presión sobre el cuello y eso va a hacer que a la larga pues vayan a tener problemas en esa zona. Entonces, estos comederos nos van a ayudar cuando eso pase a que ellos estén mucho más cómodos, no les duela tanto agacharse para poder comer. Y como están mucho más cómodos, es muy bueno porque tienden a estimular el consumo de agua. Cómo está el piso, cómo muchas veces les duele bajarse, entonces de pronto no lo hacen tan seguido. Pero como ya tienen una altura más adecuada, van a estar muchísimo más cómodos, van a estimular el consumo de alimento y de agua. Ahí tocas un tema muy importante porque normalmente decimos como el perro no quiere comer. No quiere comer, le he cambiado el concentrado, he hecho mil cosas para que coma y no quiere comer. Ahí es donde tenemos que comenzar a identificar. ¿Por qué? Porque puede que esté sintiendo un dolor al momento de agacharse a comer y por eso decida, ahí hay dolor, ahí me duele, yo no voy a hacer eso. Y muchas veces pasamos eso por alto porque inmediatamente decimos, siempre hemos, digamos las personas que tenemos mascotas, se aburrió con el concentrado, pero puede que no sea eso, es identificar realmente la raíz del problema. Y aquí podría ser uno de esos problemas. Si usted en ese momento tiene una mascota en casa, una mascota que no quiere alimentarse, que no quiera de pronto ingerir los alimentos, lo ideal también sea entonces visitar un veterinario para identificar si tiene algún problema en su estructura ósea, en sus músculos, en sus articulaciones, que le esté generando dolor y que por eso no esté entonces ingeniando la comida. Correctamente. Además, hay un factor muy importante de los comeros elevados y es la higiene. Cuando ellos van a comer, cuando van a alimentarse o a hidratarse, tienden a tirar poquitos de residuos de comida o de agua en el piso. Entonces, con el tiempo debajo de la coca o en la misma coca, van a prolongarse bacterias o hongos que a la larga pueden entonces ocasionar problemas gastrointestinales. En este caso, nosotros utilizamos unos platos que son en acero inoxidable, que es la mejor opción que pueden tener en casa porque es anticorrosivo y además son muy fáciles de lavar. Entonces, esa es como la indicación, como la recomendación para todas las personas. Bueno, tres tips importantes a la hora de escoger el comedor para nuestras mascotas. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que aunque sea elevado, ellos originalmente deben de agachar un poquito la cabeza. Entonces, no es que entre más alto mejor, no. Hay que tener en cuenta que de todas formas, por instinto, ellos deben de bajar la cabeza un poquitico. Entonces, de pronto no exagerarnos en la altura. Dos, siempre ubicarnos en la punta del externón para tener la medida perfecta. Y tres, saber qué es lo que queremos buscar, cuál es la necesidad de la mascota. Ahí están las tres recomendaciones que nos da Jennifer el día de hoy. En pantalla van a aparecer sus datos por si necesitan alguna asesoría adicional. Si ustedes necesitan, digamos, que ellos realicen ese acompañamiento, por supuesto, también lo ofrecen. Claro que sí.